Muy buenos días, amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra nos encontramos desde la Biblioteca Pública de Grecia porque el próximo 7 de marzo se va a realizar una exposición virtual no se puede hacer presencial por la remodelación que se está sufriendo o que se está llevando a cabo acá en la biblioteca vamos a conversar con Francisco González para que nos diga sobre qué trata esta exposición virtual y por dónde la puede observar la población Gracias Rodolfo, buenos días La exposición internacional virtual lleva por nombre Mujeres en el Arte es en honor a todas las mujeres del mundo y hemos contactado a través de mis amistades a diferentes artistas internacionales de Argentina, Chile, Panamá, Ucrania Francia, Egipto, España para que participaran con cuatro obras en esta exposición la exposición, la exposición, el libre cada artista expone su trabajo y las compañeras costalescenses también hacen lo mismo Hay un promedio de unas 25 o 26 mujeres expositoras y con trabajos de muy buena calidad ¿Por dónde se puede observar esta exposición o cómo lo van a difundir? Bueno, se va a difundir por diferentes canales Uno de ellos es la página de la biblioteca Otro es la página que lleva con nombre Máginas Cultural Tico Club que es la que nos ha hecho todo el montaje para esta exposición Y espero que usted a través de su periódico nos haga la divulgación también de todo este proyecto que empezamos este mes y que va a seguir con otras exposiciones virtuales ¿Durante cuánto tiempo se va a mantener esta exposición virtual? Bueno, ahí sí que estamos Yo creo que una vez que se pone en la red va a estar primero un mes dejamos un descanso pero tengo entendido que todas las artistas a nivel internacional y nacional la van a postear en su Facebook y entonces va a durar navegando en la red por bastante rato Ahora, la temática de esta exposición virtual es la celebración del Día Internacional de la Mujer que es el próximo martes 8 de marzo Correcto, sí Todos los años logramos reunir artistas y esos artistas cooperan con nosotros en lo que es las exposiciones pero ahora como nos lanzamos a la parte virtual internacional estamos muy contentos y va a ser un gran éxito Sí, vamos a conversar también con doña Mercedes Sanchilla quien es la directora de la biblioteca para que nos cuente primero de esta primera exposición virtual que ustedes van a realizar porque las otras habían sido siempre presenciales a pesar de la pandemia, ¿verdad? Sí, así es pero bueno con este asunto de la pandemia habíamos tenido que parar un poco el proyecto pero entonces una forma de darle continuidad y este año pues vamos a innovar en esa área es haciendo una exposición virtual entonces esta exposición que van a poder disfrutar a partir del 7 de marzo es nuestra primera muestra de arte de manera virtual y bueno para galardonar todavía mejor con artistas de talla nacional pero también internacional ahora ¿por dónde se podrá observar la exposición? bueno esta exposición la vamos a tener en nuestra página de Facebook la vamos a tener ahí anclada al inicio para que las personas una vez que accedan a la página puedan verla desde ahí también la va a compartir la Municipalidad de Grecia y bueno pues en los Facebook como decía Francisco en los Facebook de los artistas pero ahí en la página de la biblioteca van a poder encontrar ahora el tema se hace virtual y no presencial por la remodelación en que está la biblioteca ¿verdad? correcto sí las obras de remodelación en este momento estamos esperando que nos llegue un material para continuar y siguen las obras de remodelación entonces por el momento la biblioteca no está teniendo acceso a los usuarios entonces por esa razón decidimos hacer la primera virtual y luego esperamos ya en abril poder realizar una exposición presencial ¿para cuándo estarían ya abiertas la biblioteca otra vez al público? bueno probablemente todavía llevemos unos días de marzo en esto no tengo una fecha cierta ¿verdad? de cuándo será la reapertura pero igual los usuarios pueden seguir utilizando nuestros servicios de la manera que lo venimos haciendo vienen acá al portón principal desde acá se les atiende con o sin cita se les da préstamo de libros de evolución código QR ¿verdad? que nos están solicitando mucho y todos nuestros canales virtuales para la atención también que nos están solicitando la información de la información que nos están solicitando la información